¿Qué tiene esas rayitas? Cuéntame lo que es. Es una ballena. ¿Y dónde tiene los ojos? Aquí, muy largos. ¿Sí? ¿Y su boca? La tiene aquí. ¿Y esos pelitos qué son? Es lo que come el krill, la ballena. ¿Esa es la boca de la ballena? Sí. ¿Por dónde come el krill? Sí. ¡Hala! Sí. ¿La ballena saca agua por arriba? Sí, sí. Y atrás. ¡Ay, qué bonito! Me encanta esta ballena. ¿Y a la de los pies? ¿La de? ¿Sus piececitos? Sí. Pero mi amor, ¿no es que la ballena no tenía piececitos? Yo me pensaba que tenía una cola. Y piececitos no. Pe, pe, pe. Pero no tenía cola. ¡Oye! ¿Te tenía esta rayita? Se la hacía a los peces. ¿Los peces o los pieses? Los peces. Ah, bueno. ¿Estás dibujando a peces? Es, este es el, 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 Nemo. ¡Ah! ¿Y quién más hay de peces? Su papi, que es el pez payaso. Ah, ¿y quién más? Su amigo. ¿Cómo se llama? Se llama Pulpo. ¿Pulpo? Sí. ¡Qué nombre tan bonito! Y el otro se llama Medusa. ¡Ah! Martín, ¿y esos palos qué son? Y, 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 y la otra, Zori, y la otra, se llama Anfua. ¿Anfua? Sí. ¿Anfora? Sí. ¡Ah! ¿Y estos palos qué son sus amigos? Son Puxa, 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 Puxa. Ocho. Estos son los peces. Ah. Vamos a parar.